y hey qué tal youtubers bienvenidos a este su canal bosey gamer 92 en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo tutorial acerca de cómo configurar la highway band 13 o cualquiera de estas bandas para configurarla o sincronizarla con la aplicación de salud o aplicación de general la que es nativa de highway esto tanto para la conexión de pasos de distancia recorrida de rutina todo eso pero también para tener actualizada la mi band que es pues específicamente para tener la hora y todo eso actualizados vamos a ir al signo de más luego de la ventana que nos aparece hay que elegir según la que nos pues la que se relaciona con nosotros en este caso pues fue la de pulsera hay que buscarla la band si no sale más hay que darle en ver más y en ver más nos va a aparecer que debe actualizarse se va a actualizar y luego ya no sale de hecho ahí nos aparece que si no se encuentra pues hay que actualizarla ahí les voy a dejar la descripción el link para que hagan la descarga la band hay que dejarle presionado en ese botón de la parte baja para que se quede en este en este punto debe salir el signo de bluetooth y obviamente pues el nombre de la band que en este caso pues todavía no está configurado sale como 3 band nada más así debe salir entonces pues esto lo que nos va a ayudar es a sincronizarla con la aplicación y también pues que tenga la hora la fecha y todo eso correcto además de lo de las notificaciones y todo eso ya es cuestión de configurarlo dentro de la aplicación pero pues hay que tenerla en este momento si no les aparece así hay que ponerla a cargar y luego ya cuando cuando ya está cargada dejamos presionado el botón de la parte baja y esto nos va a llevar a ese menú que es el menú o el estado de configuración se está quedando a la espera de una conexión igual pues si tiene alguna duda o algo que no le suceda de manera correcta pues ya saben que puede dejar ahí la duda en los comentarios la pregunta lo que sea que les haya pasado y pues con todo el gusto les ayudo bueno una vez que ya tenemos la pulsera en este estado lo que vamos a hacer es obviamente pues elegirla elegimos el modelo que nosotros queramos ahí nos muestra el modelo pues para que tengamos la idea le damos en emparejar nos dice que hay que activar nuestro bluetooth obviamente está bueno a partir de cierta versión de android ya nos pide casi la mayoría de las de las aplicaciones que usan el wifi bluetooth y demás la ubicación pues hay que darle y luego ahí lo que empieza a buscar a mí me salió la band esos tres últimos dígitos de 3f son la es la terminación de la de la mac address de después del adaptador de bluetooth ya es cuestión nada más de elegir la correcta va a empezar a hacer la emparejación o el emparejamiento más bien y pues una vez que haya terminado todo automáticamente se va a sincronizar siempre y cuando tenemos nuestro bluetooth prendido pues va a estar conectada obviamente lo de la obra y todo eso pues ya no se quita ahí como pueden ver ya quedó y pues realmente sería todo ya es cuestión pues nada más de ahí de agregar las notificaciones de lo que querramos que se nos notifique hay que habilitar la de salud y ya dentro de la aplicación pues igual en la parte de configuración podemos elegir las aplicaciones que nos puedan mandar una notificación a esta mi banda y como pueden ver ya lo habilitamos y pues esto realmente sería todo ya queda actualizado y sincronizado cuestión nada más de elegir las notificaciones que queramos recibir dentro de la mi banda la verdad está muy fácil sencillo yo quiero nada más que me lance notificaciones de esas aplicaciones y pues sería todo espero les haya gustado este vídeo ya saben si fue así denle like suscríbanse y pues hasta la próxima que estén muy 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 bien cuídense mucho y compartan este vídeo